Es un asunto de la Fiscalía General de la República y ellos tienen este proceso y está en curso. Falta la decisión de los jueces, del Poder Judicial. Vamos a ver qué sigue sobre este asunto, judicial como otros. Yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general, al Gersman, a Alejandro Gersman. Y lo considero un agente íntegra, incapaz de fabricar delitos. Y por lo que corresponde a nosotros, también porque hay que estarlo repitiendo. Y he dicho también en otras ocasiones que la diferencia entre un escritor y un dirigente es que el escritor no debe de repetirse, no debe de caer en lugares comunes. El dirigente sí tiene que repetir y repetir y repetir porque es una labor de concientización, de ir creando conciencia. Entonces, ya he dicho en otras ocasiones que no es como antes, que la Procuraduría General de la República dependía del presidente. Ya no depende la fiscalía del presidente. Ya es una instancia autónoma, como el Banco de México, como el INE. Apúntele bien. Entonces, hay que respetar la autonomía. Antes, durante siglos, desde el México independiente, bueno, y durante los tres siglos de dominación colonial, el poder estaba concentrado en una persona. México, en lo público, era país de un solo hombre. El presidente era el que decidía sobre los asuntos judiciales, sobre los asuntos legislativos, sobre los asuntos políticos. Yo todavía padecí eso.